Recuérdame, hoy me tengo que ir mi amor, recuérdame Ay no llores por favor, te llevo en mi corazón y cerca me tendrás A sola yo te cantaré, soñando en regresar Recuérdame, aunque tenga que emigrar Recuérdame, si mi guitarra oyes llorar Ella con su triste canto te acompañará Hasta que en mis brazos estés Recuérdame Que en tuerca solo deje de latir, solo con tu amor yo puedo decir Recuérdame Que en tu mente vivo estoy Recuérdame Mis sueños yo te doy Te llevo en mi corazón Y te acompañaré Unidos en nuestra canción Contigo ahí estaré Recuérdame Si solo crees estar Recuérdame Y mi cantarte irá a abrazar Aún en la distancia nunca vayas a olvidar Que yo contigo siempre voy Recuérdame Que nuestra canción no deje de latir Solo con tu amor yo puedo existir Que nuestra canción no deje de latir Solo con tu amor yo puedo existir Solo con tu amor yo puedo existir Recuérdame, aunque tenga que emigrar Recuérdame, si mi guitarra oyes llorar Ella con su triste canto te acompañará Hasta que en mis brazos estés Recuérdame Recuérdame Recuérdame